Con la participación de los municipios Bayamo, Manzanillo y Campechuela como sede, se efectuó el Festival Provincial de la Clase del Adulto Mayor. Los múltiples beneficios de la actividad física en la tercera edad sustentan con creces los esfuerzos que se realizan a nivel nacional para fomentar esta práctica en cada barrio. Los practicantes refieren que su estado de salud mejora considerablemente, ganando en fuerza, equilibrio, recuperación de la movilidad, logran mejor control de la presión arterial y de enfermedades cardiovasculares, toda vez que la interacción con personas del mismo grupo etario constituye una herramienta poderosa contra el aislamiento social. Tras la presentación de las tres clases, el jurado decidió otorgar el primer lugar a la licenciada Yoneides Echevarría Zamora de Bayamo, segundo a Campechuela y tercero a los de la Ciudad del Golfo. Manuel Palomino para Endirectu.